Esta hermosa chica solía dormir todas las noches con su perro hasta que descubrió esto. Después de unos meses, se enfrentó a una revelación inquietante. Mariana, una persona amable con una devoción por los animales, decidió adoptar a un cachorro joven de pastor alemán que había sido abandonado unos meses atrás. Este canino, de aspecto encantador y en búsqueda desesperada de un hogar, conquistó de inmediato el corazón de Mariana, quien optó por llevarlo a casa ese mismo día. De inmediato ella le puso por nombre Zagal, la llegada de este adorable perro iluminó a toda la familia, pero en la primera noche, Mariana notó un comportamiento peculiar de su nuevo compañero Zagal. El perro hacía todo lo posible por acostarse junto a ella en la cama, como si tuviera miedo de dormir en el lugar que ella le había preparado. Por razones de higiene, Mariana decidió hacerlo salir de la cama por primera vez. No obstante, al observar que continuaba regresando, cedió y permitió que su querido cachorro durmiera a su lado. Después de unas semanas, Mariana empezó a experimentar malestar. Convencida de que padecía una enfermedad grave, se sentía sin energías y débil, percatándose también de que su perro exhibía síntomas similares. Zagal se limitaba a descansar y apenas podía moverse. Llena de preocupación, Mariana decidió acudir al veterinario, y lo que descubrió resultó ser algo aterrador. Había una conexión inexplicable entre Mariana y su perro Zagal. La noticia del veterinario la dejó sin aliento, ambos estaban sufriendo una extraña enfermedad que parecía haberse transmitido de uno a otro. A medida que la enfermedad avanzaba, Mariana y su fiel compañero se volvían cada vez más débiles. La tristeza se instaló en la casa, pero la mujer no se rendiría fácilmente. Investigó a fondo sobre la extraña dolencia y descubrió que había muy poca información al respecto. Los médicos veterinarios estaban perplejos, y los médicos humanos no tenían respuestas claras. Mariana decidió sumergirse en la investigación médica por sí misma, desesperada por encontrar una cura para ella y su amado perro. Noches enteras las pasaba investigando en internet, leyendo libros y consultando con especialistas de todo el mundo. Su obsesión por descubrir la verdad la llevó a recorrer caminos oscuros y desconocidos. En su búsqueda desesperada, llegó incluso a investigar leyendas antiguas y rituales misteriosos en busca de una solución. La gente la miraba con extrañeza, pero Mariana estaba dispuesta a cualquier cosa por salvar a su perro y a sí misma. Una noche, mientras exploraba una antigua biblioteca en busca de respuestas, encontró un libro polvoriento que llamó su atención. Al abrirlo, descubrió una historia de siglos pasados que hablaba de una conexión mística entre humanos y animales. La leyenda contaba de casos raros en los que una enfermedad se transfería entre dueños y mascotas, pero también revelaba la existencia de un antiguo remedio oculto en algún lugar remoto. Intrigada, Mariana decidió seguir las pistas de la leyenda. Viajó a lugares lejanos, se adentró en bosques oscuros y buscó la guía de ancianos sabios que supuestamente conocían el secreto. La búsqueda se volvía cada vez más peligrosa, pero la mujer estaba decidida a salvar a su perro y a sí misma. Finalmente, en una pequeña aldea escondida en las montañas, Mariana encontró a un anciano sabio que afirmaba conocer el antiguo remedio. El anciano, con ojos sabios y arrugas que contaban historias de tiempos lejanos, le dijo que la cura estaba en un rincón remoto del bosque, donde florecían plantas místicas que solo se revelaban a aquellos con un vínculo verdadero con sus animales. Mariana, guiada por el anciano, se aventuró en el bosque y encontró el lugar secreto. Allí, rodeada de la energía mágica de la naturaleza, descubrió las plantas curativas. Siguiendo las indicaciones del anciano, preparó un brebaje que, según él, devolvería la salud a ella y su perro zagal. De regreso a casa, Mariana y su perro consumieron el brebaje. Milagrosamente, sus fuerzas comenzaron a regresar. La debilidad cedió y una nueva vitalidad llenó sus cuerpos. La conexión mística que compartían se volvía más fuerte, pero esta vez era una fuerza de curación. La noticia de su milagrosa recuperación se extendió rápidamente, asombrando a la comunidad médica y veterinaria. Mariana se convirtió en una leyenda en sí misma, la mujer que desafió lo desconocido para salvar a su perro y a sí misma. Con el tiempo, Mariana escribió un libro detallando su increíble odisea, compartiendo la historia de la conexión especial que tenía con su perro y cómo juntos superaron una enfermedad aparentemente insuperable. Su historia inspiró a muchos, recordándoles el poder del amor y la conexión entre humanos y animales. La mujer y su perro zagal vivieron felices y saludables el resto de sus días, rodeados de la admiración y gratitud de quienes conocieron su asombrosa historia. Mariana había encontrado en la desesperación la fuerza para desafiar lo desconocido y hallar un final inesperado y feliz para su propia leyenda. Gracias. 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 Gracias.